Recién veía a los estudiantes y a todos los malaruinos que muchos de ellos durante todo el año esperan el desfile. Las agrupaciones gauchas, que muchos de ellos mantienen su animal, su caballo durante todo el año para exclusivamente tenerlo bien vestido en definitiva al animal para que pueda pasar en ese desfile. Y eso saben lo que es, eso es orgullo, pero también es sentido de pertenencia. Eso somos nosotros, es nuestra cultura. Eso es lo que tenemos que proteger, pero también cada uno tiene que valorar. Por eso es importante que esas agrupaciones también hoy pasaran en ese desfile. Como es importante que cada uno de los estudiantes que durante el año pensó en participar del desfile, los abanderados. Esto es lo del malaruin que viene. Este es el malaruin que no me voy a cansar de invitar a cada uno de los vecinos de que formemos, de que construyamos, que podamos fortalecernos. No nos dividamos, hay que unirse para poder salir adelante, para crecer. Creo que tenemos la posibilidad de tener esa excelente ciudad, ese excelente departamento. Solamente basta que nosotros lo definamos, como pueblo, como vecinos. Basta que nos pongamos a trabajar en esa línea. Les agradezco a todos. La verdad que feliz cumpleaños, Malargue. Y cuando digo feliz cumpleaños, Malargue, digo feliz cumpleaños para todos los que decidimos, nacimos y decidimos habitar nuestro departamento.